Gracias por estar aquí, gracias por venir el día de hoy, tenemos una noticia importante para el aficionado mexicano, un evento importante que se lanza el día de hoy, la Liga Bancomer MX de la mano con su gran patrocinador, grandes amigos de EA Sports, presentan hoy un nuevo evento, un nuevo detalle una nueva forma de acercarnos al aficionado, una forma de estar cada vez más cerca, cada vez escuchando más a nuestros aficionados también queremos el día de hoy compartir con ustedes que gracias a esta alianza que hemos hecho con la Liga MX y el trabajo y la amistad que nos ha unido, hoy podemos comentar y compartir con ustedes que hemos extendido nuestra alianza durante tres años más, pero no solo eso, en realidad la razón por la que estamos aquí reunidos es para platicarles un elemento más de esta alianza tan grande que tenemos con la Liga Bancomer MX y esta está alrededor de la portada, para ustedes que están familiarizados con la portada de FIFA y con la expectativa que se genera detrás de ella, sabrán que aproximadamente el periodo de junio-julio empezamos a construir un poquito esa emoción, esa intención de conocer quién va a ser el nuevo dueño dueño de la portada de FIFA 16 en nuestro país Toma el control, es la iniciativa de la que estamos hablando hoy ¿Cuál es la mecánica? La mecánica, hoy iniciamos y damos arranque, en los próximos minutos daremos el banderazo de salida con la ayuda de Enrique y durante tres semanas, tres semanas únicamente un solo jugador hacia el 9 de julio será revelado hay ocho clubes, cada uno con un candidato que lo representa y de estos ocho jugadores, uno, aquel por el que la afición vote va a ser seleccionado y va a celebrar la portada de FIFA 16 ¿Quiénes son estos clubes? Son ocho, ocho clubes están aquí Cruz Azul, Chivas, Rayados, Pachuca, Pumas, Santos, Tigres y América ¿Cómo es la mecánica? Para ejercer estos votos y para ello voy a tener el gusto y el agrado de invitar a Rocío Conde que es parte de nuestro equipo de comunicación digital para que nos dé el detalle de cómo hacerlo de manera simple y sencilla Bienvenida a Chío Bueno, buenos días En realidad para votar es bien sencillo únicamente tienen que entrar al sitio tomelcontrolfifad16.mx Bueno, como mencionó Robert, el hashtag es tomelcontrol y con eso podrán seguir toda nuestra comunicación a través de redes sociales y una vez que entren al sitio van a ver esta página en donde están los ocho candidatos que ya conocen únicamente tienen que elegir al candidato, darle clic no hay ningún tipo de registro ni nada que tengan que llenar adicional una vez que emitan el voto aparecerá un mensaje en donde se aplica el voto y tienen la opción de generar diez votos más para su candidato ¿Cómo lo pueden hacer? únicamente tienen que compartir por quién votaron en sus redes sociales ya sea en Twitter o en Facebook y automáticamente estarán haciendo once votos en lugar de uno ¿Cómo viste la mecánica hasta ahora, mi querido Enrique? Ah, sí, inclusive para mí Creo que yo también voy a poder votar Sí, claro, claro que sí una vez al día, Esteban Enrique apúntalo en tu calendario vas a poder votar por tu jugador favorito no te voy a preguntar quién sería para no... Yo me quedé en el teto Cisneros en Zacatepec creo que no va a encontrar la foto, pero bueno Bueno, mi querido Enrique en 3, 2, 1, 0 las votaciones entonces quedan abiertas en cuanto tú nos lo indiques Es el momento de que votemos Toma el control 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 Está en tus manos Vota por mí Vota por mí para hacer la portada del FIFA 16 Voten para la portada de FIFA 16 por mí Fíjeme para hacer portada de FIFA 16 Los invito a que voten por mí para poder hacer portada de FIFA 16 Vota por mí para hacer la portada de FIFA 16 Apóyame y ayúdame para que el mejor equipo de México se encuentre en la portada del mejor videojuego de fútbol del mundo Vota por mí para hacer la portada de FIFA 2016 Cuento contigo Gracias por estar todos aquí Esperamos sus votos Esperamos que le transmitan a nuestra afición esta nueva posibilidad que tienen de participar en seguir a sus ídolos y poder poner la cara de sus ídolos en este maravilloso juego que es el FIFA 16 de EA Sports Es más que un juego Es el deporte que ama el mundo entero Todas las tardes Gracias por ver el videojuego de fútbol del mundo Gracias por ver el videojuego de fútbol del mundo